15 de junio, a 101 años de la Reforma Universitaria. Al conmemorarse un nuevo año de la Reforma Universitaria, que se propagara desde Córdoba al resto de las universidades de Argentina, América Latina y Europa, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, nosotros reivindicamos los postulados desde los cuales comenzó a pensarse, construirse una universidad autónoma, crítica y libre de toda forma de atadura ideológica. Y con el mismo espíritu los convocamos a continuar trabajando por el desarrollo de un país soberano, justo y solidario. Rector, contador, Andrés Sabela. Vice-rectora, doctora, Gabriela Andretich. Universidad Nacional de Entre Ríos 70 años de gratuidad universitaria Universidad Nacional de Entre Ríos Gracias por ver el video.